¡Hola amigos! Nos encontramos en la sesión de fotos. En la sesión estoy en tacones y hay un pedacito de suelo. Se va a hacer un masacote. A ver Paola de socorro, cuéntanos qué ha sucedido el día de hoy. Luego seguimos por unas tablitas de colores, cojones. Luego fuimos para allá a unos dos círculos. Luego hicimos la sesión en una puerta oxidada. Y ahorita vamos a seguir con vestuario. Adiós Chucho, mucho gusto. Ahorita vamos a seguir con vestuario más elegante. ¿Vas a regresar Chucho? Ya no. Déjenme ríe. Y ahorita vamos a seguir con vestuario más elegante. ¿Vas a regresar Chucho? Sí. ¡Gracias! 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 Me gusta mucho modelar y las poses y todo eso. Entonces, sí me está gustando. Aunque esté cansada, todavía puedo seguir. Gracias. Gracias.